Por el amor de Dios, que esta vez no lo distribuirá una, o si lo hace dime como para comprarlo y asumir los 7 meses de envío, pinche empresa chota, pero valió la pena, amo mínimo peluche, jaja Nunca más, nunca más con esa empresa man, ni siquiera me contestan los emails ni me pagaron, ni siquiera me pagaron, me estafaron Yo aún no tengo mi peluche man, no puedo creerlo, o sea, a ustedes les tardaron un año en mandar el peluche y a mi no me dieron ni un solo dinero Y encima no me contestan los emails, ni nada, no sé, no sé qué hacer, la verdad, funadísimos, ojalá pudiera funarlos Sigue llegando todavía, no sé ni cuántas personas compraron el peluche, no tengo ninguna información, no tengo nada Una demanda, creo que sí los voy a demandar, voy a ver qué hago, voy a ver qué hago Es que no me gusta armar polémica, pero creo que voy a tener que hacerles un hilo de Twitter fuera de broma por el tema del mismo peluche Es que no quiero manchar los nimbus peluches con polémica, porque los nimbus peluches están bien bonitos y todo fue por una bonita causa, ¿no? Pero para eso no tenés que ir a Estados Unidos, es el tema que para demandar es una paja, amigo No se puede salir con la suya No sé, no, no sé, chicos, no creo que vaya a demandarlos Es más polémica de no hacer nada, porque luego te hará culpa de ti y eso no está God Ok, voy a ver qué hago Voy a pensarlo lo de funarlos por Twitter, pero no los prefiero, la verdad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!